hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo sobre cómo eliminar el patrón o contraseña en un lg l35g he visto un par de vídeos aquí en youtube pero ninguno me ha resultado así que decidí investigar un poquito y aquí les traigo la solución debemos presionar el botón de encendido el botón de home y el botón de bajar volumen cuando nos aparezca el logo debemos soltar por un segundo el botón de encendido y luego seguimos presionando hasta que nos salga la ventana de borrado después de que ya estemos en la ventana de borra ya podemos soltar los tres botones que el teléfono automáticamente hará su trabajo así que vamos a hacer el procedimiento teléfono apagado presionamos los tres botones soltamos y seguimos presionando si a la primera no nos sale debemos repetir el procedimiento repetimos el procedimiento soltamos y presionamos esto debemos hacerlo hasta que nos salga si nos sale debemos si nos sale debemos se salga si se salga salga se salga no que no distinguimos y que no soltamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como habrán visto tuve que repetir varias veces el procedimiento hasta que me apareciera la ventana de borrado. Puede pasarle 5 o 6 veces, lo importante es solucionarlo. Sin nada más que decir, aquí tenemos el teléfono ya sin patrón. Listo.